Sí, sí, claro. ¡Oh! ¡Fideos con tuco! No hay fideos, no hay tuco, ni siquiera hay cajapán, John. Pero lo que hay que... ¡Mucho circo! ¡Mucho circo! ¡Mucho circo! ¡Eh! ¡Eh! Sí, ya se me pasó, eh. Me agarré un veneno ayer. Porque estaba Melco, estaba ahí o no. Se levantó y se fue. No, me dijeron que se quedó. Se me acerca un productor, claro, me dice Che, Carlos, te está imitando el presidente. Yo no entendía nada. ¿Qué? ¿Hubo ley de acefalía? ¿Asumió rolovillar? ¿Quién pasó? ¿Quién? Nachito Bullián, que hoy cumpleaños. Sí, un beso a Nacho Bullián. Que no sea humilde. A pesar de que es del lobo, eh. A pesar de que es del lobo, feliz cumpleaños a Nacho. Sí, pero ojo que Melconiano... ¡Es de mi ley nomás! Ojo que Melconiano, hoy dijiste a la mañana, creo que en mí, te dije, prefiero como me imita Tarico. Sí, que es el mejor imitador de todos. No sabes cómo me hacen el Politeama. De viernes a domingo. El sábado doble punción para Nacho R5-3. Lo amo, lo amo. ¿La centrada dónde? Plateanet.com. Fue, claro. ¿El Melco Real? ¿Cuál es el Melco Real? Fue a ver el espectáculo y estaba contento. Yo lo vi. Yo fui a verlo. Increíble. Extraordinario. Y cuando Tarico lo imita a Melconian, explota. Se pone de pie el auditorio. Ahora, no sé si a Melconian... Vamos a un escenario disruptivo. Sí. Yo no sé si a Melconian le gusta que... Mi ley va a ser Joe y después Tarico va a asumir de presidente. Y así estamos. Y en Ucrania, Zelensky. Pero acá tomémonos las cosas en serio. Nuestra situación es grave. Pero Melco, hay más motos, sierra o más licuadora. ¿Qué artefacto se está usando más? Pedal también te faltó. Pedal. Pedal, bicicleta. Sí, es remo, mucho remo, ¿no? Pero hay veces que yo digo, tiene razón el turro con que no la vemos. Claro, porque nos ilusionamos todos con que lo teníamos contra las cuerdas por la marcha el otro día. Dijimos, de esto como mínimo se habla hasta fin de año. Y no, el tipo nos hace pipip como el correcamino. Nos cambia la agenda con cualquier pelotudez. Hoy prendí la tele, todo el mundo hablando de que me mito, abro Twitter, los pibes, me ponen viejo meado, mirá cómo te hizo. Perdón, Melco, la frase, flato de buzo, que la economía va a crecer como pedo de buzo, dijo Diego. Pedo de buzo. Hoy mirá que está baja como calzón de... No, no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero estamos ahí, claro. Diga algo de las cosas que dijo la radio hoy. Una, una cortita, como para cerrar. No, no, irreproducible. No, no, irreproducible. Este es otro ámbito. Me dio pena ayer Mauricio, che. ¿Sabés que lo vi como al sogaray en los noventa? ¿Por qué? Sí, absorbido por el chavacano con carisma. ¿Qué le vamos a hacer? Lo lamento, Mauricio. Y bueno, me hubieses puesto a mí en el 2015, te la pasaste pelotudeando. Bueno, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Bueno, ya está. Ya caducó esa factura, ya está. Bueno, la durambarbeamos y hoy nos gana el TikTok. Claro, ahí está. Y a vos, mi ley, ¿sabés lo que te digo? Imitalo a cabalo ahora, si jodés, si sos tan macho. Vamos, desregulemos todo, como le dije a Diego en una oportunidad. Hay que desregular todo y cada vez más. Habla como cabalo. Yo también te imito todo, por favor. A triunfar, a triunfar, a triunfar. Síganme, no los voy a defraudar. A mí me vas a ganar. Anda cagando.